Me extrañé el diplomado porque durante todo el año estuve en constante aprendizaje sobre no solo sus fotografías sino que acerca de la vida, sobre todo en realidad y lo que más voy a extrañar va a ser la familia que logré hacer acá y que no solo fueron amigos sino que en realidad se convirtieron en mi familia y pude apreciar cada momento que estuve con ellos.